Mi nombre es Dolores Victoria Ruiz Garrido, aunque casi todo el mundo me conoce como Loli Bee o Lola, y vengo a traer la pedagogía que he puesto en práctica en Inglaterra con el programa Little Architect. Cuando monté Little Architect, lo que buscaba sobre todo es fomentar un cambio de pensamiento, un cambio de pensamiento hacia la ecología y con una pedagogía que está enmarcada en la ecosofía. Pues eso es lo que vamos a trabajar hoy aquí en este taller. Vamos a través de preguntarnos cómo habitamos, cómo nos movemos, cómo buscamos nuestra felicidad y dónde, todas esas preguntas enmarcadas en lo que las Naciones Unidas firmó en 2015, que son los objetivos globales del desarrollo sostenible. Entonces, ese marco que es un poco difícil porque enfoca o es enorme la escala, en una escala planetaria, pues vamos a ver cómo los profes, los maestros en el colegio, a través de nuestra ayuda de los arquitectos, podemos hacerlo muchísimo más sencillo de llegar al alumnado. Y todo desde la ecosofía, todo desde el preguntarnos por qué y cómo podemos mejorar nuestra manera de habitar y hacerla muchísimo más sostenible. Pues la herramienta que vamos a utilizar para este taller, este taller que parece la ecosofía, algo así como que a lo mejor no lo conoce todo el mundo, es una herramienta que nos la da Backmister Fuller, que es, pues yo lo llamo mi coach personal, porque Backmister Fuller nos hizo replantearnos cómo habitábamos e incluso cómo nos llamábamos. Él decía, pues que somos habitantes de la nave tierra. Entonces, usando ese concepto de que habitamos en una nave que orbita alrededor del sol, en una nave tenemos el agua finita, el oxígeno es finito, o sea, en una nave no se pueden recuperar recursos una vez que están perdidos. Pues utilizando eso, los profesores llegarán a su alumnado una forma súper divertida, que es diseñar una nave con la óptica de la ecología y de la ecosofía. Entonces, pues nada, vamos a ver en el taller cómo hacemos una gran nave desde la sostenibilidad.